¡Está muy bruta! ¿Cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce. Pues, o sea... ¿250? Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien... ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿De qué? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo, mi moto! No, 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 no. Chica, veamos el carro. Bueno, ¿qué hubo? Ayúdenme a ese man, entonces. No, corre, correo. ¡Huevita! 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 ¡Ábrase, ábrase, huevón, ábrase! ¡Ábrase, huevón, ábrase! ¡Ábrase, ábrase! ¡Ábrase, ábrase, huevón! Pero... Pero camina... ¡Huevita! 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 ¡Huevita!